8 de la mañana, 40 minutos en todo el país, la información ahora de nuestro país para hablar de la situación de los chicos que quedaron sin vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben, la novedad de las últimas horas es que las clases en la ciudad no van a empezar el 26 sino el 5 de marzo. Esto se da por dos cuestiones, las primarias docentes por un lado y por otro la inscripción online que cumple 100 días y que bueno, lamentablemente ha fracasado. Hay muchos chicos que no tienen escuela cuando faltan muy pocos días para el inicio de clases. Estamos junto a Paula Acosta y a Javier Galarza, mamá de un alumno damnificado y docente del Instituto Bernasconi. Y Javier Galarza, padre de alumno damnificado de la cooperadora Jardín de Infantes Granadero San Martín. Bueno, hoy hay actividades, va a haber una marcha, mañana un abrazo simbólico, pero ¿ustedes confían que se atrasen las clases una semana más? ¿Puede llegar a haber alguna solución para sus hijos? No sabemos en realidad qué va a pasar puntualmente con el comienzo de clases. Lo que creemos es que en estos pocos días es difícil resolver una situación que es bastante caótica. Charlábamos ayer en una reunión que tuvimos que es muy difícil tener los números reales, porque no se ha hecho hasta ahora una auditoría de la inscripción online. Los listados desde los que se publicaron a partir del 9 de diciembre, que fue la primera asignación de vacantes, se han modificado durante todo el mes de enero, porque han quitado vacantes que ya habían asignado. Ese proceso ha pasado más de una vez y entonces recién en teoría los listados definitivos van a estar el día 17. Claro, se habló de 17.000, 11.000, después de 7.000 chicos. ¿Cuál es la situación puntual de tu hijo? Mi hija hizo salita de 4 y de 5 de nivel inicial en el Instituto Bernasconi. Por ende, ella debería tener un acceso directo a la primaria que funciona en el mismo edificio. Por otro lado, yo soy personal del instituto porque además soy docente. En la primera asignación de vacantes, seguraban listas de espera. Después de unas semanas apareció un listado en la escuela que no quedaba claro si era definitivo o no, donde aparentemente ella estaba incluida en la matrícula. Hoy por hoy, la verdad que no sabemos ninguna familia. ¿Por qué? Por esto que te decía antes, los listados fueron modificados durante todo el mes de enero. Javier, ¿cómo se está trabajando con la multisectorial que ya se convocó en varias oportunidades en la legislatura y que hoy está organizando una marcha a la tarde? Sí, nosotros como padres, mi situación es básicamente no tengo hijos con una situación que no tienen vacantes. Somos de granaderos que nosotros impedimos que pongan un contenedor. Y desde ahí nosotros nos sumamos a la multisectorial, que está integrada por gremios, docentes, padres. Y la reunión que tuvimos con los legisladores es bastante fructífera, porque la verdad que estamos sumando cada vez más senadores como para pedir una interpelación al ministro Bullrich. En el caso de tu familia, tu hijo tiene vacantes, pero el tema es que querían que estudien en un contenedor. Sí, en el jardín querían sacar la sala de música, hacer ahí un aula con paneles de durlo, como hicieron en el Bernasconi, y esa sala de música trasladarla a un contenedor, digamos, afuera del jardín. Cuando nosotros nos enteramos, nos opusimos a esto y le ganamos la pulseada de alguna manera. Pero, digamos, no contentos con esto, están metiéndose en otros colegios y, digamos, como no han hecho inversión, no han planificado nada, se les vino todo esto. Entonces, nosotros también calculamos que esta tardanza, digamos, que va a empezar el 26, empieza el 5 de marzo, se debe a que están buscando la manera de ver cómo lo terminan de solucionar. Pero, por lo que están planteando ustedes, la situación es caótica, porque ni siquiera está el listado real de la cantidad de chicos que están sin vacantes en las escuelas. O sea, una semana más, una semana menos. La verdad que es complicada la situación. Con respecto a las obras que se hicieron en el Bernasconi, que vos sos personal de esa institución, es un edificio que se ha declarado histórico y ahora se han levantado paredes de durlo. ¿Se denunció esta situación? Sí, nosotros estamos ahora, digamos, con todo este proceso de denuncias. ¿En su cual no se puede tocar el edificio? Es complejo, porque el edificio tiene protección total, ¿no? Que quiere decir que no se puede quitar ni agregar nada. El ministerio lo que hizo fue avalarse en esta cuestión de la construcción en seco, que no interviene, digamos, la estructura interna del edificio, pero lo que hace es obstruir pasillos que son de evacuación, de circulación, un acceso que los chicos tienen generalmente a un parque de juegos que hay. En el caso del tercer piso, en ese espacio que une dos escuelas de educación primaria, los chicos cuando llueve, además, lo utilizan para hacer educación física. No son aulas que sean apropiadas para que los chicos estudien ahí, para iniciales, para sala de tres. Los chicos tienen que hacer una adaptación, porque en muchos casos es la primera vez que van al jardín y eso requiere espacio, porque los padres los acompañan una X cantidad de tiempo. Aparte está la cuestión de la protección histórica, que por lo que yo tengo entendido, la protección es total. Entonces no se puede hacer absolutamente nada. ¿Qué le piden ustedes al ministro Bullrich, más allá de que el 17 dé la lista concreta y real de la cantidad de chicos que no tienen vacantes? Ah, aparte de la renuncia, lo que le pedimos es que dé marcha atrás con la inscripción online, que fue un fracaso. Ellos en todos lados están destacando que fue un éxito. Digamos, si tenés 17.000 pibes que todavía no sabes si tenés vacantes, no hay éxito, no hay éxito posible. Y después, digamos, que ningún niño se quede sin escuela, que garantice la escolaridad al niño de nivel inicial. Y bueno, que podamos tener una auditoría con los números reales, porque acá no hay nada claro. No hay nada claro y los que están sufriendo son los padres. Y más que nada, quiero enfatizar que ayer tuvimos una reunión y muchas madres de zona sur, que son los casos más afectados, donde más falta de vacantes hay. Históricamente. Históricamente. Nosotros sabemos que la falta de vacantes viene desde hace mucho. Sí, nunca se dio en semejante cantidad de casos. Lo que pasa es que este sistema lo que hizo fue poner... No era visible, digamos. Claro. Visibilizaron el tema que era más grave de lo que suponían. Y en estos años no se han hecho nada. No se han hecho, digamos, las construcciones necesarias como para cubrir las vacantes. ¿La convocatoria para esta tarde? La convocatoria para esta tarde es a las 17 horas en el Ministerio de Educación, Paseo Colón 255. Ahí vamos a entregar el petitorio con miles de firmas que estuvimos recabando durante todo el mes de enero, en acciones parqueadas, en los subtes. Que esas acciones fundamentalmente también tuvieron que ver con brindarle información a un montón de gente que no sabía qué hacer, que no sabía cómo reclamar, que ni siquiera sabía que no tenía la vacante. Y mañana es el abrazo simbólico al Bernasconi. Para terminar, lo del Ministerio. Nos reunimos a las 17 horas en el Ministerio y marchamos hacia la Legislatura. Y mañana a las 10 horas es el abrazo al Instituto Bernasconi que invitamos a toda la comunidad a participar, no solo a la del barrio. Queda en Catulo Castillo 2750. Bueno, allí estaremos entonces. Y el domingo el Festival Infantil en Parque Lesama a partir de las 3 de la tarde. Bueno, y esperemos que el lunes después de todas estas actividades haya alguna respuesta concreta o empiece al menos a delinearse esta situación. Porque de 26 al 5 de marzo es muy poco tiempo. En la medida que no esté la voluntad política de hacerlo, no sé qué va a pasar. Hoy empieza la actividad administrativa en las escuelas y son los directivos y los maestros los que se van a tener que hacer cargo del desastre que provocó la inscripción online. Gracias a los dos. No, gracias a vos. Gracias.